Hola a todos, desde la Fundación PienSana de la EDV y en colaboración con el GEDET queremos poner en marcha una iniciativa solidaria con dos objetivos muy claros, ser una ayuda para una asociación de pacientes y al mismo tiempo visibilizar que la dermatología estética es mucho más que un fin puramente estético. En la próxima reunión del GEDET que se va a celebrar en San Sebastián del 15 al 17 de este mes noviembre encontraréis un muro donde podéis escribir aquel caso, aquella historia en que para vuestro paciente la dermatología estética fue más que un fin estético, algo que le pudo mejorar sensiblemente su calidad de vida. Seguro que recuerdas alguno, no hace falta escribir mucho, solo un titular, queremos llegar como un mínimo a 100 historias, si es así el GEDET se ha comprometido a ofrecer una ayuda económica para una asociación específica de pacientes que cumpla por sus peculiaridades los requisitos que se han marcado. Dedica un minuto a escribir en el muro, si no estás en San Sebastián esos días escríbelo en tus redes con el hashtag dermatologíaestética es mucho más. Contamos con vosotros.